también ha participado en alguna ocasión. Y bueno, y en el medio, la teoría aquí que había esbozado Karina y Abicoli de Benjamín ir a China buscando casa, que bueno, no sé si tendría que ver. No es un dato menor, Mariana. Pero pulsean, Mariana, pulsean por las tapas o por lo menos por opacar la noticia del otro. Y en el corte nos enteramos de otras cosas que vamos a contar después del informe. Ay, qué miedo. No tendría que tener. Ojo, pero se enteran de cosas que yo no me entero y entonces yo no sé lo que van a contar. Voy a chequear durante el informe, dale, adelante. Pampita y Pico Mónaco ya no se esconden y cada vez comparten más tiempo juntos. En la noche del viernes fueron a cenar a un restaurante Recoleta y luego se fueron a ver el show de Fuerza Bruta. Ni siquiera hicieron algún intento de permanecer en el anonimato, mientras gente del público que estaba cerca de ellos los fotografiaba con sus celulares. Terminado el espectáculo teatral, la noche quedó a cargo de un DJ que pasaba música. La top model y el tenista se quedaron bailando hasta bien entrada la madrugada. Como si existiera un acuerdo tácito, mientras Pampita y Pico Mónaco disfrutaban de Fuerza Bruta, esa misma noche Benjamín Vicuña y la China Suárez también fueron juntos a ver una obra de teatro. En la sala Apolo de la Avenida Corrientes disfrutaron de El Otro Lado de la Cama, la pieza que protagonizan Nico Vázquez y Jimena Acardi. Cuando terminó la función, el elenco completo posó junto a Vicuña y la China. La imagen se viralizó a través de las redes sociales. Parafraseando a otra China, la zorrilla, en Esperando a la Carrosa, nosotros vamos al teatro, ellos van al teatro. Nosotros salimos en pareja, ellos salen en pareja. ¡Nos imitan en todo! Bueno, así están. Ahora la teoría es otra la que está esbozando el doctor D'Alessandro o Karina Yavicoli. Yo chequeo con él porque dice que él conoce tanta gente que me desazna. Mi ignorancia de este tema justo en particular no sabía. No sabía, bueno. Pero lo que sí te puedo contar es, primero, se vence el contrato de la casa de Benjamín que había alquilado en Tortugas, donde comparte sus fines de semana con la bella China Suárez, por el que pagaban 3.300 dólares. Íntimo que Jazmín, que es el millonario de la pareja, 3.300. Preguntan cuánto es mucho, así que están buscando un nuevo nido de amor. Y lo que me cuentan... Por 2.000 les doy el mío. Sí, todos. Que Pampita quedó muy celosa... Igual no estaban viviendo ahí, era de fin de semana, digamos. De fin de semana y por trabajo, dicen ellos. Pero ahora están buscando un nuevo lugar para irse a vivir juntos, digamos, de lunes a domingo incluido. Lo que me dicen es que Pampita quiere blanquear con Pico porque le dio bronca que no se la llevase a París Nacho Viale. Nacho Viale se fue a París. La semana pasada Nacho viajó solo. ¿Tiene Nacho llevársela? Vos, no sé si recordás, hace unos días, Pampita tuvo que ir a Mar del Plata a un evento y el que la acercó al aeropuerto, le bajó las valijas... Las veces de cortejo fue Nacho Viale. Algo hay. Mariana... Una madrugada a la mañana. Es un manager con derecho a roces. Es Mar del Plata igualmente. Ah, porque es manager de... Es manager. Yo ya te dije que quiere que sea la protagonista de una novela haciendo de malas. Pero hace un año que quiere que sea. Creo que le va a salir súper el papel. Pero no me cierra. Pero ella no cierra. Hay que verlo que acá no me cierra. Porque si es así, ella le va a hacer algo a él con Pico Mona, con Pico Mona no se va a prestar a eso. Bueno, pero pará. Vos no te olvides que cuando él empezó a tener una historia con Pampita, él tenía una novia que era modelo, que lo esperaba en la gatera. Lucía Pedraza, mientras él... Bueno, como en boxe. ¿Y qué pasa si damos vuelta? A ver, digo, porque siempre estamos poniendo a Pampita en el lugar de enamorada de que los hombres... O sea, vos decís que ella está eligiendo a ver lo que es que era. Pero hay Nacho que quiere estar con Pampita. Es una posibilidad, claro. Claro. Bueno, pero... Sí, porque lo raro fue que Nacho la acompaña a este aeroparque, pero en Mar del Plata, después del evento, va al bar que tiene Pico Mónaco y se reunió con todos los amigos de Pico. Entonces es extraño. ¿Quién, Nacho? No, no, Pampita. Ah, Pampita. ¿Por qué Nacho es su amigo y ya decidieron que esa pareja no iba a prosperar? No, pero no, no. A ver, alguien ha llegado al mundo a Nacho Vial y le contó que lo apuraban con blanquear no la plata, sino blanquear el romance y que Nacho no quiso. Usted que conoce a los Lederán. ¿Qué onda con Pampita? Yo he escuchado acá a todos. Me sorprende la información, pero les quiero decir que la mujer se enamora más fácil. Ahí viene con la estadística. La mujer se enamora más fácil. Pero sí administra mejor el amor que es un virus de envenenamiento que le inocula al hombre. Para eso, ustedes observan que para poder llegar a concretar a alguna mujer hay que llevarle flores, llevarlas a pasear. Esa Mariana como la estuda. Al aeropuerto. Todos los estereotipos que no dan. Mariana lo mira nada más. Mariana, no es tan fácil. No, tampoco es tan fácil conquistar a una mujer con flores y bombones. No, pero dale. Pero la mujer ronda y mantiene esas relaciones. Es decir, que la mujer le exige al hombre algunas señales. Está hablando que Pampita le está exigiendo a alguien algo. Pero perdón, me vuelvo a poner... Señales de que están enamorados de ella. Ya le sinoculó el virus y ahora está esperando que haga efecto. Con lo cual... Es lo que quiere decir que los enamoró a ambos de alguna manera. Pampita enamora es indiscriminada. Hay un montón de enamorados alrededor, varios que le escriben y ella elige lo mejor. Está bien. Lo mejor en que se... Pará, pará. De la palta y de la manta de pal. Van a hacer la fiestita. Pará. Si le damos para atrás, todo lo que ha sucedido, Mariana, después de esa palta y de esa manta, podemos hacer cuatro novelas. Pero perdón, acaba de decir algo importante. Elige lo... Quiere elegir lo mejor. Esa foto es en tortugas. Esa foto es en tortugas. ¿A qué se refiere que quiere lo mejor? Lo mejor que desde lo económico... Son dos chicos muy buenosos, son dos chicos exitosos en lo de ellos. Sí. Es decir, lo está eligiendo. ¿Quién tiene más plata de los dos? ¿Nacho o Pico? Ay, por favor. Qué feo me diga eso. Qué feo me diga. Escúchame, está difícil la época. Hay que mirar todo. Pero mirá si manejé por la plata. No, no, yo solo pienso para mí, para saber. Pero los dos no andan con la sube. O sea, que todos... No, pero digo, ¿quién tiene más de los dos? Bueno, ojo que Benjamín tenía... Benjamín Vicuña tenía mucho dinero. Tiene mucho dinero. Pero no... Pero por favor. Nunca la mujer, cuando termina una relación, cae socioeconómicamente. Exacto. Sí. Yo no sé en qué... Hay de todo. Las teorías son un asunto que es fundamental. Pero usted no puede... A ver, vos no podés tomar a todas las mujeres como el...